Déjame juntar tus labios con los míos Déjame saciar tu sed con mi ternura Yo quiero llegar donde nadie ha llegado Yo quiero cruzar tus fronteras Y luego escalar los cimientos de tu alma entera Déjame hacerte olvidar todas tus penas Déjame hacerte sentir como una reina Yo quiero montar tu cuerpo y el mío Y trotar el universo Y no sorprenda la noche sin rumbo ni tiempo Déjame hacerte olvidar todas tus penas Déjame hacerte sentir como una reina Yo quiero montar tu cuerpo y el mío Déjame hacerte olvidar todas tus penas Déjame hacerte sentir como una reina Quiero sentirme realizado Quiero sentirme realizado pues muy lleno de alegría Darle rienda suelta al amor Quiero entregarte la vida mía corazón Déjame hacerte olvidar todas tus penas Déjame hacerte sentir como una reina Déjame hacerte olvidar déjame hacerte sentir Quiero cruzar tus fronteras amor Amor te quiero para mí Déjame hacerte olvidar todas tus penas Déjame hacerte sentir como una reina Al juntar nuestros cuerpos sentirás una locura No te arrepentirás déjame saciar tu sed con mi ternura Amor te quiero para mí Si tú quieres déjame hacerte feliz Déjame hacerte feliz Déjame hacerte sentir Tú no ves que te quiero solita para mí Déjame hacerte sentir Por ser tan linda Por ser tan linda Déjame hacerte sentir Quiero realizar este sueño tan lindo Déjame hacerte sentir Yo no sé lo que sería mi vida sin tu amor Déjame hacerte sentir No quiero imaginarme No quiero imaginarme No, 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 no No, 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 no Déjame hacerte sentir, déjame, déjame, déjame corazón Déjame hacerte sentir, quiero que te entregues solita a mí